Gracias por continuar con nosotros en este programa Foro Más Latino. Estamos conversando con Rosa Marta Zárate, líder de la Alianza de Braceros del Norte, que reúne a una gran cantidad de personas quienes trabajaron en los campos agrícolas de los Estados Unidos durante estos tiempos de 1942 a 1965. Si usted conoce a alguna persona que haya sido bracero, el papá, el tío o el amigo tiene a una persona que haya trabajado aquí en estos años, el número para llamar es el 875-1779-909. Rosa Marta, ¿hay otras organizaciones, además de usted, que estén luchando por este tipo de, este 10% que Néstor les devolvió a estos trabajadores? Sí, en la República Mexicana, desde Quintana Roo, Chiapas, todos los estados hay organizaciones de braceros. Desafortunadamente no hay una sola, pero cuando nos convoca el abogado que tomó la demanda que acabamos de ganar, cuando él nos convoca nos reunimos todos como una sola familia, como una sola organización. ¿Cuántos estamos hablando? Bueno, estamos hablando de dos o tres grupos en cada estado de la Unión Americana. Yo creo que seremos de 10 mil, 20 mil gente organizada. ¿Dónde se reúnen? La mayoría de los grupos se reúnen en parques, en sindicatos, en salones. Aquí en Estados Unidos somos pocas las organizaciones que estamos realmente yendo mes con mes a luchar, a marchar, etc. Yo podría presumir que somos de los únicos que estamos yendo mes por mes. Hay otra organización que se dice por ahí, que está en Los Ángeles, que luchan, pero como que sí, como que ya no. Pero se dicen ser los binacionales. Sin embargo, mira, somos una sola causa. A estas alturas lo importante es estar unidos. En el caso de la Alianza de Braceros del Norte, nosotros somos los únicos en Estados Unidos que sí participamos en la demanda. Ningún otro grupo en Estados Unidos metió la demanda. Así que si están diciendo también acá que ya ganamos la demanda, pues que le prueben a la gente con... ¿Qué va a pasar con ellos? Si ellos no son braceros, pero no metieron la demanda. Si ganamos, si en esta última ronda los ministros de la Suprema Corte de Justicia aceptan ese veredicto que emitió la jueza, muchos traseros, todos los que quieran van a poder meter su demanda, pero va a ser otro proceso largo. Para entonces, quién sabe cuántos estén vivos. Porque esto nosotros metimos la demanda en el 2006. Imagínate, apenas lo estamos ganando. Usted como representante de la Alianza de Braceros del Norte, ¿tiene una idea de cuántos braceros han fallecido durante ese tiempo que ha estado al frente de este grupo? Desafortunadamente no tenemos así un conteo, pero por ejemplo en el Valle de Cochela, mínimo se nos mueren uno, dos cada mes. Se van muriendo de uno por uno, ¿verdad? ¿Cree que el gobierno le apuesta a ello? ¿Que están esperando que ya se mueran y pues ya decir, bueno, ya se murieron, ya nadie va a luchar? Mira, eso es seguro. Porque tanta burocracia y tanto, que porque en vez de una ñ tiene una N, pues acá los gringos no tenían la máquina de escribir con una ñ. Y pues porque tiene una N, ya no les pagan su apoyo social, ¿no? Sus 38 mil pesos. Entonces, para nosotros, en el movimiento que vamos viendo que se van muriendo los señores, que ya no pueden luchar, que no pueden marchar, que no pueden defenderse, que están enfermos, que ya de plano no oyen, no entienden, estamos iniciando desde hace dos años un proyecto que se llama Mi Abuelo Fue Bracero y yo también. Y yo vengo aquí este día, Marcos, gracias a que nos abres este espacio, para invitar en el Valle de Cochela a jóvenes que quieran ayudarnos a hacer unas entrevistas con los braceros y que quieran formar parte de un equipo de jóvenes que quieran ser parte de la lucha. Sabemos que los jóvenes tienen mucha capacidad de utilizar los medios de comunicación, la tecnología moderna, para que este caso llegue a todos los rincones, para que tengamos apoyo de mucha gente. Necesitamos el apoyo de mucha gente, porque este no es solamente dinero de unos viejitos, es el dinero de familias, es un legado patrimonial, es un patrimonio de congresistas. Hay congresistas que dicen, mi padre fue bracero. Señor, usted tiene mucho dinero, pero no se trata del dinero, se trata de recuperar una historia que nosotros decimos, no fue nada más, son unos viejitos que andan luchando por su fondo de ahorro. También tiene que ver un holocausto, porque cientos de jóvenes que venían como braceros, quedaron enterrados en fosas comunes, jamás regresaron, el gobierno los enterraba en el desierto. Los incineraban, les echaban tierra, se morían de uno a ocho diarios. Y tenemos testimonios de braceros sepultureros que decían, a mí me entregaban los cuerpos, los aventábamos a las fosas. En la noche llegaba un soldado, nos traía un líquido para rociarle los cuerpos, un cerillazo y ahí quedaba la gente. Oye, qué curioso que para los judíos su holocausto es como el arma de dos filos. Y el holocausto de los braceros, hay que se entiende. Como usted lo dijo anteriormente, si un presidente estadounidense desconoce la historia de México, pues mucho menos el gobierno mexicano también va a desconocer esa historia. Así estamos con esos problemas de amnesia mental donde se nos olvidan acontecimientos históricos, pero es en beneficio de los intereses de unos gobiernos que nos quieren tener así. Pero mientras existan personas como usted, me pongo a pensar, ¿hay más gente líderes así con usted, con esa vemencia y con esa seguridad de no darse por vencidos en esta causa? ¿Puede mencionar algunos de los que estén? Sí, mira, está la compañera Marta Silva en Ameca, está Cesari en Aguascalientes, está el licenciado Bernardino en Oaxaca, está María Elena en Nayarit, está Consuelo en Monterrey, está la señora Enriqueta Quintero en Mexicali. Yo me puedo ir por todo, todos los poderestados de la República Mexicana porque yo... Ha empezado en una convención grande y de una vez por todas, ponerle un alto a los dos gobiernos porque solamente así pueden hacer la diferencia porque pues ya les han dado vueltas y vueltas y nada, nada sucede. Hemos tenido marcha, nos hemos invadido el rancho de Rojo cuatro veces, hemos tapado la avenida Reforma en México, hemos rodeado los pinos. Ahorita el día 10 de agosto se reúnen los coordinadores de los grupos que metieron la demanda para planear una mega marcha, pero mega marcha de dónde si no hay viejitos. Rosa Marta, denos el número de teléfono o la página donde los jóvenes pueden ser parte de este proyecto de mi abuelo fue Bracero y la razón principal o qué les diría a usted para motivarlos, para que sean parte de esta causa, que sean parte de este movimiento que se necesita, ¿qué les diría a usted? Tenemos una página de Alianza de Esbraceros del Norte, ahí pueden entrar y mandarme toda su información. También hay unas páginas de mi abuelo fue Bracero de varios grupos, pero yo puedo accesar a esas páginas. Y yo les pido a los jóvenes que por favor escuchen esta invitación porque de eso va a depender nuestra calidad de seres humanos, cómo nosotros hacemos nuestra, la lucha por defender nuestra dignidad, nuestro respeto, nuestro lugar en la tierra. Acordémonos que somos mexicanos, que tenemos un tratado de Guadalupe Hidalgo donde nosotros tenemos el derecho de estar aquí, de hablar nuestro idioma, de defendernos y protegernos como personas, que no fuimos, no somos migrantes, somos peregrinos que hemos andado de altingo al tango en todo el continente. Este es nuestro sitio, este es nuestro sitio, este es nuestro sitio, ánimo, anímense, llámenme al 909-875-1779. Tenemos un correo electrónico que es mucho más seguro, exbraceros4264, arroba hotmail.com. Mi abuelo fue Bracero, los está esperando, los está animando, los está sintiendo venirse y apoyarnos, porque esta lucha no termina. Los Braceros se morirán, los enterraremos, pero ¿sabe qué? Ustedes y yo somos parte de un pueblo que no puede defraudarnos. ¿Cuántas veces mi sudor mojó todo el algodón que yo piscaba? ¿Cuántas veces el dolor y partido el corazón yo me encontraba? ¿Cuántas veces yo lloré cada vez que recordé todo aquello que dejé? La ilusión me dio el valor de aguantar tanto dolor, hambre y discriminación. Fui Bracero, sí señor, se los digo con honor, hoy les muestro mi cartilla. Hoy anciano como estoy, vengo a darles mi canción, testimonio de valor. Porque supe trabajar y porque supe luchar, nadie me puede callar, en mi canto gritaré, aunque anciano lucharé. Por mis derechos, yo fui Bracero, ahora denuncio aquel engaño. Las dos naciones se enriquecieron con mi trabajo. Mi silencio se acabó, la paciencia se agotó, estoy dispuesto a luchar hasta el final de esta lucha desigual. Defender nuestra heredad.